¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¿Qué ha hecho? ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¿Y por qué no destino? ¡Porque estamos patinando! ¡Porque estamos haciendo un deporte! ¡Por hacer un deporte! ¡Cada fernouza, puesto el ditú! ¡Feliz coño! ¡Qué ha hecho! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! ¡Feliz coño! Miren como toda la gente lo ve Miren como toda la gente lo ve Ve, ve 16 años tiene 16 años tiene ¿Qué ha hecho? ¿Por qué? Me voy a hacer pedo, tengo que volver a mi casa Venga, buscada ¿Qué ha hecho? El número de placa, ve ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Mirá! 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 ¡Mirá!